estas tecnicaturas que son en diseño web y en farmacia que van a comenzar en el mes de agosto. Si bien hubo una preinscripción en diciembre, el cursado comienza a efectuarse a partir del mes de agosto, aquí en las instalaciones del SEUC. Bueno, digamos, las carreras que ya se están dictando están todas completas, no quedan vacantes, nada. En principio no hay vacantes, sí, pero en tanto la tecnicatura de diseño como la de farmacia, quienes quieran acercarse y, bueno, un poco empaparse de cómo fue el proceso de inscripción y quieran anotarse por si llega a quedar una vacante, estamos aquí disponibles, sí, en la calle Tucumán 329 para recibir, digamos, cuál es la solicitud. Por otro lado, bueno, si viene el mes de julio, también lo que viene para el receso escolar, bueno, ¿tienen actividades? ¿Cómo lo van a estar manejando? Bien, en principio, el día 8 de julio, sí, va a ser una obra, va a ser presentación el Ballet Folclórico Municipal de la obra Agua de Fuego, el Renacer del Pueblo, sí. Va a comenzar a las 21.30 horas en el Centro Cultural José Héctor Ríoseco. La entrada es libre y gratuita, sí, hago extensiva la invitación. Es una obra que ya, si bien el ballet la presentó el año pasado, cada presentación es única, ¿no?, es diferente y cuenta un poco la historia de nuestra ciudad, de la ciudad de Cutralcó, hechos que fueron muy trascendentales, que nos marcaron, ¿no?, como ciudad. En ese marco también se hace mención a la pueblada. Hace unos días tuvimos una muestra, ¿sí?, a cargo del fotógrafo Raúl Garrido. Él nos hizo una presentación de todas sus obras, nos brindó toda una muestra muy amplia fotográfica que pudimos disfrutar, estuvo una semana presentada allí en Casa de Historia. Y aquí el ballet también retómano ese momento que fue tan importante para todos los ciudadanos de Cutralcó y de Plaza Huíncul. Y el día 9 de julio vamos a hacer una gran peña, Día de la Independencia. Va a comenzar a las 17 horas con el acto protocolar y luego se va a llevar a cabo la peña. Bien. Bueno, empezando las vacaciones de invierno y demás, ¿van a haber obras de teatro, cine, para los más chicos, tienen eso en mente, lo van a estar avisando? Vamos a estar avisando. Hemos planificado actividades lúdicas, ¿sí? Vamos a ver cómo está el tiempo para ese momento. Pero en principio estamos pensando en actividades dentro de Casa de Historia. Las vamos a anunciar a la brevedad. Y algunas recreativas, como te decía, si nos permite la condición climática, en el parque de la ciudad. Y con respecto a la peña del 9, va a comenzar, como te dije, a las 17 horas. Y vamos a tener de invitado al artista Orellana Luca. Y también van a haber músicos locales y agrupaciones de danza que nos acompañan siempre. Bueno, estas agrupaciones que le dan tanto color y tanto brillo a todas las presentaciones. Y también servicio de bufet a cargo de las agrupaciones de danza folclórica. La entrada es libre y gratuita. Subsecretaria, bueno, vos decías que se realizó esta muestra fotográfica en la Casa de Historia, en la Poblada y demás. Fue todo un éxito. ¿Se ha planteado sobre un monumento de la Poblada? Y en principio no podría decirte que sí. Está pensado, en algún momento se planteó eso. Pero todavía está en planificación. Por último, me gustaría agregar que tenemos todavía vacantes en algunos talleres culturales. En taller de preservación de libros, uno. Luego tenemos en malambo y también en pintura decorativa. Quienes deseen inscribirse, están a tiempo. Deben hacerlo en Casa de Cultura en horario de 9 a 13 horas.